¡Muy buenas robianos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Robcast, programa número 65 y viajamos a Barcelona, pero antes saludamos a Óscar, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis robianos? Bueno, ya empezamos el año real ya de noticias, de grandes noticias, ¿no? Teníamos muchísimas ganas de que llegaran a este Barcelona World Congress, es el pistoletazo de salida para todas las novedades que van a ir llegando a lo largo de todos los meses. Entonces, era una ocasión increíble para estar rodeado de todos esos visores y todas esas noticias que ya veníamos hablando, el Cosmos, el Quest, el Acer Viewer, un montón de equipos de los que ya sabíamos, pero nos faltaba por lo menos o tocarlos o acercarnos mucho. Y para esa ocasión hemos enviado a nuestro reportero dichalachero, a Ramón, que no se pierde una feria, y ahora mismo está regresando o acaba de regresar a la habitación del hotel en Barcelona para contarnos todo. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas, Oscar. Muy buenas, Alejandro. Pues sí, he podido estar aquí dos días enteros en el Mobile World Congress y la verdad es que la experiencia ha sido genial. Muchas cosas que probar, grandes, bueno, todo hardware nuevo, muchos visores, como ahora os contaré más en detalle. Pero en general la experiencia es que la realidad virtual cada vez va a más, al menos lo que parece en las ferias. Y ya no solo porque veas un visor por ahí, sino por lo que os digo, porque grandes marcas siguen apostando por ello y no para llegar nuevo hardware. Y más que esa vecina. Hemos estado siguiendo los tuits que has estado enviando desde allí estos días. De primeras nos llamó la atención para bien la cantidad de stands relacionados con la realidad virtual y el tamaño. No estaba Oculus, algo que nos hemos quejado amargamente el año pasado y un poco el anterior, que dónde estaba Oculus. Pero bueno, HTC llegaba con casi siete stands enormes, Microsoft un desparrame allí de stand, de mucho dinero, de mucha inversión y de mucha publicidad que querían darle a la salida de la Sololens. Si te parece, por llevar un guión de todo lo que ha salido, podemos centrarnos primero en todos aquellos equipos relacionados con la VR. Luego podemos dar un pequeño salto a la AR, para hablar de la Sololens y cosas parecidas que has estado probando. Y luego terminamos con unos extras tipo 5G y con algunas cámaras que has estado viendo. Entonces, si te parece, por llevar un orden, cuéntanos un poquillo cómo ha sido la VR y por también empezar dentro de la VR por algún lado, si has tenido la suerte de probar Cosmos o por lo menos de hacerle algunas fotos, estar cerca, ¿qué te ha parecido Cosmos? Sí, bueno, cerca de la vitrina, porque como pudiste ver los tuits, solo estaban en una vitrina y aquí HTC hermético en todo, no comparte nada de momento, nada nuevo que no sepamos, ¿vale? Y bueno, en el aspecto del visor, la parte frontal me parecía un poquillo grande, aunque puede ser que sea un tamaño, bueno, un poco más grande de lo habitual, ¿vale? Fue la sensación que me dio, pero me puse a mirar en la rejilla que tenía por arriba de lo que parece un disipador y se veían piezas dentro, no está vacío, con lo cual eso parece que tiene algo ahí y no pude saber exactamente qué lentes tenía, pero sí mirando por detrás, porque está en una cabeza como de cristal que no se veía nítido, o sea, que no podían ver transparente, parecía que eran frenes, ¿vale? Y yo, de hecho, supongo que serán las que lleva ByFocus Plus, que son unas nuevas lentes. El tema de las cámaras laterales, que bueno, las hemos empezado a ver en estos modelos que van a salir, en contra de todos los modelos anteriores que hacían el tracking inside out, ¿no? Que fallaba, muchas veces nos hemos quejado del tracking. ¿Tú crees que la posición de las cámaras, como has podido verlas, laterales, puede ayudar a esos mandos también un poco tribales, un poco raros, que son como ha sido la experiencia? A ver, eso habrá que probarlo en funcionamiento, ¿no? Pero ya de por sí que esté en el lateral, desde luego va a tener más ángulo de cobertura que ahora mismo con los de Windows Misser Reality, que solo tiene las dos camas frontales. Y el mando en sí me llama la atención, ¿no? Que tiene dos triggers delante y otro botón de bajo como el grip, ¿no? Para agarrar de objetos, ¿no? Y ya veremos qué nos dicen ahí, porque Bifocus Plus comentan que es un trigger analógico, que no sé qué historias han montado ahí. Y en este caso, pues, no dicen exactamente si va a tener alguna funcionalidad como Rift, ya sabéis, de mapear ahí los botones cuando... O sea, los dedos cuando ponen el botón, el stick, ¿no? En nada de lo que has probado tiene touchpad, ¿no? O sea, que parece que hay una tendencia de olvidarse de los touchpads en favor de los joysticks analógicos. Bueno, a excepción de Bifocus Plus, que los controladores nuevos por ultrasonido llevan un touchpad bien hermoso en medio. Por lo cual, no entiendo que hacen sacándolo así, si están apostando por otro lado de otra manera, pero bueno, son cosas de HTC. Bueno, esto en cuanto a Cosmos, que por desgracia sigue estando en una vitrina, ya estamos un poquito más cerca para calmar la ansiedad que tenemos todos de probarlo. Es inevitable la comparación con el nuevo de Oculus, con Quest, el visor que todos tenemos unas esperanzas enormes, que todo parece indicar que va a ser otra revolución de la realidad virtual de Oculus. Tú, como has estado también al otro lado de la vitrina de Quest, ¿puedes compararlo un poco con Cosmos, esa dentro de lo que cabe, tu experiencia? Sí, sí, sí. La sensación de Quest es que está muy, voy a decir guapo, porque es verdad, me ha gustado, ¿vale? Por la textura que tiene, que no es el plástico en sí, sino que lleva como una especie de recubrimiento de, no sé qué material será, ¿vale? Sí, como Felpa, ¿no? Se parece a los Dream de Google, a lo mejor, ¿no? Sí, sí. Por eso lo veo más acabado, ¿no? Esa pinta más... Sí, sí, más producto, exactamente. Y aparte de las cámaras, la posición y tal, yo creo que es posible que cubra... Bueno, este lo llevan así más en el lateral, ¿no? Pero yo creo que igualmente te cubrirá para jugar a juegos de tiro con arco, ¿no? Que al final son los que así más... Claro, si la gente tiene ocasión de ver todos estos visores, por lo menos el Quest estaba en Qualcomm, ¿no? Qualcomm, que es el fabricante del chipset que lleva dentro del cerebro, de la CPU, el fabricante es Qualcomm, no iba Oculus, pero, bueno, la buena gente de Qualcomm ha querido mostrar todos los visores que llevan dentro su Snapdragon, ¿no? En este caso, no sé si nos puedes confirmar... Sí, Vicecommos estaba en el stand-up HTC, no estaba en el de Qualcomm, solo por que no se nos lo malinterpreten. O sea, Vicecommos de momento no... Qualcomm no dice nada, ¿vale? No dice nada, ¿no? Y nos puedes confirmar el chipset que lleva las Quest, o que llevará, por lo menos lo que dice Qualcomm, que había muchas dudas. O sea, ellos no te van a decir nada porque tú estás de Oculus, con lo cual no... O sea, de momento sabemos lo que es el 835, pero ellos no te van a decir si iban a hacer algo, ¿no? Porque eso ya es cosa de Oculus anunciarlo, ¿vale? Bueno, porque esa era una de las grandes preguntas también que nos hacíamos. ¿Iba a llevar al final el 835 o iban a dar el salto al 845 sabiendo ya que ya ha salido otra nueva generación como el 855, ¿no? Entonces, bueno, por las fotos que has estado mandando ahí haciendo zoom hemos podido comprobar que efectivamente salía el 835. Las Quest, los mandos de las Quest, ¿tú crees que...? Bueno, no sé si palpaste que había más cola en un sitio que en otro. O sea, las Oculus Quest llamó mucho la atención de la gente. ¿O la gente se pasaba por allí y seguía sin saber exactamente qué estaba viendo? ¿Cómo ha sido esa...? No sé si tiene que ver que era el primer día cuando vi Cosmos, pero el primer día sí que había más gente alrededor de la vitrina de Cosmos que, por ejemplo, cuando he ido a Quest, ¿no? Es que la zona donde estaba Quest estaba al lado de otra gafas terraria aumentada de una compañía que es Sado. Y al lado de la Tenería y al final también de Buccis, al final eso era la exposición de los que utilizan los procesadores de Qualcomm. Con lo cual la gente pasaba por al lado y yo no sé realmente si lo conocían o no, o sea... Una pregunta de curiosidad, ¿estaba toda la VR cercana o estaba muy disperso entre pabellones? ¿Había que currárselo de un sitio para otro o más o menos...? Sí, a ver, esto... Bueno, Qualcomm, aunque no sea VR trista, pero Microsoft, Qualcomm, Lenovo, estaban todos en el mismo pabellón y luego ya HTC los tenías en otros, pero bueno, más o menos lo que son los pabellones centrales tenían casi todo. Pero bueno, no es que haya una zona de VR, esto es el fabricante que tiene sus cosas y bueno, había muchas cosas, sí. Bueno, la verdad es que hay mucho que hablar, un poco de humo, cada vez menos humo, porque cada vez tenemos fotos más cercanas y además tus fotos que, bueno, como todos estamos en este mundillo, pues sabes hacer las fotos a justo lo que queremos, ¿no? Dónde están las cámaras, cómo se va a corregir el IPD, los materiales... Bueno, aquí en este caso las Quest, que es la foto que nos mandaste, que ponen el... Es un engineering sampler, que son esos modelos que sacan, que no son modelos finales, con lo cual siempre queda la duda de, bueno, podrán cambiar algo el diseño, las texturas, los colores... Queda muy poquito. Para las Quest, ¿cuánto era que salían ya, dentro de un mes y medio...? En abril, ¿no? El F8, ¿no? Pero bueno, eso nadie sabe si realmente se va a salir ahí, pero es lo que se cree que va a salir en el F8. Y esto en cuanto a visores, muy de consumo, porque sabéis que la feria de Barcelona, en general todas estas ferias, también llevan modelos que marcan la tendencia dentro de unos años o que están dedicadas casi exclusivamente al mundo profesional, no los puedes comprar en tiendas. Es el caso, por ejemplo, de Barjo. Eso, ese que ya yo creo que lo probaste un par de veces, ¿no? Al menos hace años. Pues he podido ver la evolución, precisamente, o algo del año pasado, a la versión comercial que ya han sacado, que ya está a la venta. Sí, Barjo, que vale 6.000 euros, ¿no? Más o menos. Sí, sí, correcto. Y bueno, ya tienen pedidos y están ahí a punto de enviarlo, según lo he comentado, en una semana o dos harán ya la primera oleada de envíos. Y bueno, si quieres os comento de Barjo. Sí, solo puntualizar que si hay algún roviano que no sabe de lo que estamos hablando, Barjo es un visor que tiene dentro otro display, que, bueno, una burrada de resolución, más que de resolución, de densidad. La densidad de píxeles que tienes es salvaje, comparado con los visores que hay ahora, pero solo lo va a hacer en una pequeña zona. Esa zona que tú probaste en su día era muy pequeña. ¿Ha mejorado? ¿Ha crecido? Sigue siendo pequeña. Sí, lo único que han mejorado, por así decirlo, aparte de todo el diseño del visor es nuevo. Yo el año pasado cogí una especie de carbón, que tú te lo acercabas a los ojos y mirabas. Este año ya tiene, o sea, es el diseño final, es el producto comercial, pero sigue siendo la misma tecnología. Se ve bastante grande, ¿no? En cuanto al diseño, comparado con otros visores, se ve, estoy viendo ahora mismo tu foto y, ¡buah! Es que es tocho, ¿eh? Y aparte que pesa, ¿eh? Es pesado, ya se lo dije y es verdad, lo saben y, bueno, que tampoco saben cómo hacer que pese menos, según me comentó. Y no entiendo muy bien porque hacen como una especie de diadema por detrás, pero por arriba lleva una cinta simple, ¿no? Pareció a Bike. Sí, parecía a Bike, pero la sujeción es rígida por los lados, digamos, y, bueno, sí, como el de Lusa, básicamente, de Bike. Se ajusta con la ruleta atrás y nada, y lo que decía Oscar, son cuatro pantallas, o sea, dos por cada ojo, y tiene, por así decirlo, como un Bike Pro o un Samsung Odyssey, 1.440 por 1.600 en cada ojo, que te cubre toda la vista, ¿vale? Pero en el centro tienes las pantallas de los microdisplays de 1.920 por 1.080, pero, claro, es un tamaño pequeño, no sé cuántos grados son ahora mismo exactamente, pero pongámosle que son tres dedos para que me entendáis, que tenéis delante, ¿vale? Es un pequeño rectángulo, y ahí es que eso es lo que se ve a 60 píxeles por grado, que es lo que dicen ellos, ¿no? Entonces, tú puedes mirar hacia el lado de las pantallas de, que os digo, de 1.440, y mirar al centro y comprobar la diferencia, y la transición entre esas pantallas es lo que han mejorado bastante, tanto que ya apenas se nota esa transición, aunque siempre se va a notar, por lo que os digo, estás hablando de 60 píxeles por grado, al otro cambio, ¿no? O sea, esto es un poco lo que ya hablamos en su momento, que era, bueno, una visión al futuro muy lejano, ¿no? Porque esas pantallas, pantallas como ese microdisplay enorme, le queda muchísimo de tecnología todavía por descubrir, y sobre todo a precios, fijaros que el barrio está a 6.000 euros con esa pantalla tan pequeña, si hicieran la pantalla mucho más grande, que no sabemos siquiera si es posible técnicamente, el precio se dispararía, ¿no? Entonces, bueno, el Barcelona sí que permite ver cómo va a ser el futuro, cómo las pasaré las de moda. Y es muy claro, ¿eh? O sea, bromeando me decía, ahora puedes ver las estrellas, el cielo. Claro. Y es verdad, me puso una demo que podía, bueno, me puso varias demos, y es verdad, la nitidez, bueno, ya lo comentaba el año pasado, lo de leer las líneas del test este óptico, ¿no? Desde que pasa la óptica y te hacen las líneas del final, y leer libros aquí a varios metros, los títulos de los libros, o sea, genial. Y una cosa muy interesante de varios es el seguimiento ocular, que me dio la sensación que incluso que era mejor que el de Toby en el sentido de la velocidad. Pero todo esto lo digo porque tú podías ver, cuando mirabas a un lado, cómo te cambiaba un círculo que te aparecía al lado, en una demo que puso, ¿vale? Y lo mismo pude verlo también con el de HTC, el Vive Pro i, que es el de Toby, como decías. Y daba la sensación de que aquí va más fino, y de hecho ellos mismos lo dicen, que el suyo, bueno, lo han hecho ellos mismos. Sea como sea, cuando tengamos la posibilidad de probarlos y ver las distintas tecnologías que utiliza cada uno, ya os diremos cuál creemos desde nuestro punto de vista que es la mejor. Lo que es seguro es que ahora mismo es inconcebible un visor de alto nivel que no tenga tracking. O sea, eso hace tres años, hace tres en Barcelona, yo creo que nosotros lo probamos en Gamescom 2016, la primera vez, y bueno, era el futuro y el futuro ya ha llegado. Ahora no puedes sacar un visor sin tracking, un visor que ya te haga el IPD automáticamente, que no tengas que estar tocando ruedecitas. Bueno, es el futuro sí que ya está aquí, o por lo menos la siguiente generación. Hablando de otros visores, que hemos hablado del tracking de ojos, era inevitable el Vive Pro i. Ese Vive que, bueno, no sabemos muy bien cuál va a ser su lugar, porque por fuera tú lo has probado y es exactamente igual que el Vive Pro de toda la vida, que lleva ya un año y pico en el mercado. Cuéntanos si ese sí que has llegado a ponértelo o te llevaste a probarlo. Sí, claro, he probado dos demos y, bueno, como dices, es Vive Pro, solo que lleva el cimiento ocular de Toby. Y, bueno, las demos que pude probar, una de ellas era de interactuar con menús, que es la que se pudo ver de esta del juego de un bate, de béisbol, quiero decir, pero que luego en el béisbol no tenías nada, era solo el menú y, bueno, eso no tiene nada. Tú miras con los ojos, igual que ahora mismo cuando no tienes controladores y miras con la vista fija. Exactamente, pues eso. Pero lo interesante fue la del renderizado Fobite, que tenían funcionando con la tecnología de NVIDIA de variable RAID Shading, que era una 2080, la que había detrás, una RedDX, y era una demo de un coche, ¿vale? Tú primero salías de pie y luego incluso abrías la puerta y te sentabas en una silla que habían puesto justo en el sitio real, una silla real, y todo eso conseguido, ¿no? Y lo que es el tracking en sí, pues, bueno, yo al principio no me di cuenta, ¿vale?, de lo que os voy a comentar ahora, pero sí que ya cuando también me contó un poco para que, porque te podía poner un modo en el que veías cómo se renderizaba la calidad en cada zona, ¿no? A raíz de eso ya fue cuando ya empecé a fijarme en la periferia y cuando estaba mirando a lo mejor a la derecha del todo y con la periferia yo controlaba a la izquierda, veía como que temblaba algo o había algo más borroso por ahí, ¿no? Y al final es que te podías dar cuenta de esa baja de calidad ahí, pero luego cuando yo estaba metido la experiencia mirando el coche, haciendo cosas, o sea, ¿no? Eso fijándote mucho, ¿no? Buscando ahí un poco los defectos, ¿no? Pero si no, una vez que estás ahí metiendo la experiencia funciona bien, ¿no? Claro, claro. Y el cambio de que tú estás mirando, yo qué sé, un botón del coche y miras el volante, ¿vale? O sea, es que no notas nada. Tú no notas cómo cambia la calidad. O sea, es que es transparente sentido y esto, Oscar, no se sorprenderá porque ya lo probó y funcionaba. Hace dos años funcionaba, o sea, que llevábamos alucinando de que no existiera, no sabíamos si era, a lo mejor, las licencias de Toby y la tecnología de dentro era muy cara, no había alternativas, ahora parece que hay otras alternativas. Bueno, sea como sea, han conseguido ya que meterlo en las gafas y, como decíamos antes, es inevitable y se le tiene que exigir a todos los fabricantes que empiecen a incorporar la tecnología, que ya sabíamos que funcionaba, ¿no? Y lo va a poder comprar cualquiera, ¿vale? Que esto lo pregunte vos acaso. Bueno, cualquiera que tenga la pasta, ¿no? Que tenga la pasta, ¿no? Ahora sí, pero quiero decir que no lo van a limitar, como por ejemplo Barrio, que a lo mejor si lo controlan, ¿no? Que no lo van a comprar. O sea, aquí es ProSumer, como ellos dicen, ¿no? Así que, bueno, si os interesa, ya sabéis. El Vive Pro Eye, que, bueno, es un Vive Pro, como tú has dicho, con el tracking, pero luego no fue la única sorpresa que nos dio Vive hace unos meses. También presentaron el Vive Focus Plus con los mandos, que también nos pilló un poco a contrapié a todos porque no nos esperábamos ese movimiento. Otra vez un Vive Focus Plus que no, no sé, en su momento tuvimos además la suerte de estar, o de tenerlo durante bastantes semanas el Focus y, bueno, nos pareció un visor un poco ramplón para la nueva generación que está a punto de llegar. Entonces, tú has estado probando el Vive Focus Plus con los mandos, seis grados de libertad, ya por fin mandos. Bueno, no sé, ¿tú lo comprarías o cómo? Intenta vendérnoslo. Este es el sistema con tracking por ultrasonidos o me confundo? Sí, 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 pero el de los mandos es el ultrasonido. Sí, sí, los mandos. Sí, a ver, yo por parte, a ver, la ergonomía de este visor comentan que ha mejorado, ¿vale? Bueno, yo es que de Vive Focus no me gustaba la ergonomía de antes y tampoco me sigue gustando ahora mismo. Lo único que han hecho es que le han cambiado los materiales que tocan la frente y es verdad que me parece que se siente mejor, pero no tuve el antiguo al lado para probar. Esto ya lo veremos cuando tengamos la oportunidad de analizarlo, ¿no? Y luego, lo que sí que me llamó la atención son las lentes, que también es verdad que son primeras impresiones e igualmente tendríamos que tener los visores para hacer comparaciones lado a lado, pero sí que me dio la sensación de mayor punto dulce que las lentes normales de Vive y Vive Pro y el tema de que hablaban ellos también de Clare, que ellos mismos lo decían, que parece que, vamos, yo no llegué a encontrar, pero claro, tampoco tuve demos así que se los forjarán. Son demos muy preparadas para ferias, eso ya habrá que analizarlo con más cariño. Claro, por eso, o sea, pero la sensación así de primera me dio eso, lo del punto dulce y bueno, y lo que decía de Clare, ¿no? Y luego en el tema de, bueno, el visor no tenía ninguna novedad, era lo mismo, solo que cambiaba lo que os he dicho de la ergonomía y lo de las lentes. Y luego los controladores, pues yo ya pude probar el ultrasonido el año pasado con Pico y eso no había por dónde cogerlo, sinceramente, pero lo que ha hecho HTC es ponerle más sensores, ¿vale? Entonces, pues funciona mejor que los Pico Neon, lógicamente, porque tiene más sensores, pero aún así sigue siendo, pues eso, tembló con un poco de latencia en los movimientos. No termina de ser, por ejemplo, lo que nos ofrece Windows MR, ¿no? O sea... O, por ejemplo, tú has probado Magic Leap, que luego hablaremos de AR ahora en un ratito. Sí, sí, sí. También usa una tecnología parecida, no va a ser muy exacta. Sí, las magnéticas. Las magnéticas, todos estos tipos de inventos que lo que están intentando siempre es conseguir que haya tracking más allá de lo que puedan ver las cámaras de seguimiento, ¿no? O sea, que no haya problemas si te lo llevas a la espalda, porque bueno, ahí, como no hay cámaras, solo es por magnético, por campos eléctricos, bueno, no... La sensación con los controladores estos de Bifo Plus fue un poco en el sentido como los Move de PlayStation, ¿vale? Me recordó un poquillo a ellos, en el sentido de que tiemblan... Tú tienes las manos quietas y aún así tiembla un poco el tracking, ¿no? Eso sonoroso, sí. Es un paso atrás. Pero tenéis que tener en cuenta eso, que ellos van a empresas y a ciertos tipos de aplicaciones. Y otra cosa interesante que me comentaron es que supuestamente, vale, eso habrá que verlo, cuando no estás en una feria en la que estás cargado de, bueno, ya sabéis, Mobile World Congress, pues hay interferencias por todos lados. Bueno, ellos me decían que esto iba mejor en casa, ¿no? Eso ya lo veremos. Y, Ramón, una pregunta rápida. ¿Tuviste el stand de HTC muy enfocado al sector profesional o tenía ese...? Totalmente. ¿No sería un sector gaming...? Vale. Bueno, había una zona de gaming, de arcades, pude probar la experiencia de Godzilla, de VR Zone, que está en Japón, que no había llegado a Europa todavía y la trajeron aquí en el evento. Y, aparte de eso y de lo del bate, y, bueno, estaba Superhot también con el 5G. Pero quiero decir, la parte de Bifocus Plus era para profesional, pero porque la están vendiendo a profesional. Hombre, Barcelona siempre ha sido una feria muy dedicada al profesional. No es un E3, no es un GDC. Sí, pero también tenían juegos por otro lado. Está bien saberlo. Bueno, de ahí también estuviste, ya saliendo del megastand de HTC Vive, bueno, que por las fotos era aquello enorme, gracias a Dios, que alguien estaba metiendo pasta ahí. Te acercaste también a ver un visor de Acer, el Acer Viewer, ¿no? Sí, sí, y la verdad es que me ha encantado. Porque este sigue siendo, o es una evolución del que tenía Acer basado en Windows Mixed Reality? No sabemos exactamente lo que es, porque todavía no han anunciado nada. Esto ahora mismo es un diseño, digamos, un prototipo que está usando Qualcomm para mostrar ciertas demos. Y una de ellas es lo que anunciaron el lunes, que es la conexión a móviles. Y, precisamente, ellos tenían la demo que mostraron también en el set de Las Vegas, que es el cacharraco este enorme, que parece un móvil enorme, una PDA. Sí, lo tengo delante, que si queréis ir, todo esto está en los tuits que Ramón ha estado mandando desde allí. Hay una foto exacta de ese cacharro que ya se probó hace un mes, ¿no? En la última feria que, bueno, en la primera feria donde se vio un cacharro que tú conectas un mini HDMI directamente al... USB, USB. USB, USB. Estoy viendo aquí la pantalla, dice secondary display, HDMI screen 1. Bueno, se ve perfectamente el cacharro, que es bastante más grande que un móvil. La segunda foto da miedo, ¿eh? El casco ahí abierto, se ve prototipo, pero vamos... No, pues, a ver, yo lo he visto bien. Son lentes fremden y, sí, bueno, la almohadilla tampoco es que fuera muy allá. Pero lo demás, los auriculares, parecían los del uso de Oztrap, de Vive. Y lo bueno de este visor, quitando el foc, que es más estrecho de, por ejemplo, el de Vive o el de Rift, pero yo creo que es un poco más que el de Lenovo. Digo Lenovo desde la experiencia personal, del Lenovo Flores, pero que al final el Lenovo Flores tiene un modo que hacer y los otros de Windows MR, que son un poquito más... Pero quitando ese... O sea, yo me quedaría con este visor por la resolución 2160 x 2160 LCD, ya sabéis, con sus píxeles. Sí, sí, sí. O sea, yo no he podido ponerme, como digo, son demos, ¿no? Tengo miradas zonas así más claras y tal. No he visto screen door. O sea, y no lo digo, los típicos dicen, oh, no hay screen door. Es que de verdad que no... Yo no lo he conseguido ver. Además, ¿lo buscaste? Sí, 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 sí. Es que, de hecho, ahora hablaremos de él, ¿no? Pero con pico G24K, que tiene algo menos de... No sé si es del horizontal o de la vertical, pero tiene 2160 x 2160, pero la otra, una de ellas es inferior, ¿no? Ahí notaba algo, ¿vale? Que podía llegar a ver todavía un pequeño entramado, ¿vale? Pero aquí no... O sea, me refiero del negro, ¿vale? Del negro juego entre los píxeles. No hablo de los píxeles en sí, ¿vale? Ya, lo que pasa es que es preocupante que, sí, se puede quitar el screen door, pero el fob se queda donde está. O sea, que al final estamos mejorando... Claro, el fob también ayuda, ¿no? A que se vea... Claro, mejorando muy lentamente las densidades de las pantallas, o las haces más grandes o las haces más densas, ¿no? Me da la impresión. Entonces, todavía no podemos... Pero la calidad que da es que ver así los juegos y todo, que es genial. Y, bueno, has hablado ahora mismo de las Pico. Pico es el fabricante, bueno, es oriental, tiene un montón de visores, porque la verdad es que cada vez que estoy en la página de Pico tiene más modelos distintos. Está casi todo enfocado al mundo profesional, por lo menos las que nosotros tuvimos y hemos tenido. En Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. En China sí que lo venden a todo el mundo. Sí, sí, sí. Estaban muy metidos en el mundo de la educación, o por lo menos eso nos comentó uno de los responsables suyos que están aquí en Europa intentando introducir las gafas. Nosotros tenemos las Pico profesionales. Entonces, os hemos dicho mil veces que son la mejor pantalla para ver vídeo, con diferencia de todas las que han pasado por nuestros laboratorios. ¿Qué tal las 4K? Pues yo sí que tengo mucho interés en saber si la mejora es sustancial o, bueno, no deja de ser una pantalla que le pones 4K como podrías haberle puesto 18K. Es el mismo visor que tienes tú ahora mismo ahí, el G2, ¿vale? Solo cambia la pantalla, son las mismas lentes, todo igual. Con lo cual, pues es que claro, estamos hablando de que pasas de 1440 por 1600 a 2160 por, creo que en 1900, no recordaríamos el número, ¿vale? Pero es un salto, igualmente lo que os digo es que es casi la misma que os he dicho de Acer y es un salto. Aquí yo lo que he podido probar son vídeos que estaban haciendo en streaming. Eran vídeos que se producen, o sea, vídeos en 5K y en... No, perdón, en 8K y 12K, bueno, ya da igual. Números altos, ¿vale? Para que nos entendamos, pero no es que... Bueno, que el software es capaz de reproducir eso y, bueno, las pantallas, pues eso. Sí, pero como ya dijo Karma que en su momento, cuidado con el hacer del app sampling, ¿no? O sea, si el visor, la resolución del panel es esa, una en particular, todo lo que vaya por encima puede empezar a crear efectos raros. Y eso se utiliza mucho en el marketing, ¿no? El llamar 8K, el, va, pues me he bajado esto a 4K y lo estoy metiendo en la Rift. Bueno, pues estás haciendo el tonto, porque no vale de nada, ¿no? Entonces, bueno, no sé yo si el mercado está lo maduro suficiente como para saber distinguir de lo que se está hablando o sigue siendo esto aquí, te lo intento vender como pueda o utilizando cash porque me dé la gana, ¿no? Entonces, pero bueno, pero tenía, o sea, ¿Pico venía con toda la artillería? O sea, ¿venía con sus 15 tipos de visores o quería vender este en particular? Venía con todos sus G2. Tenía el G2 estándar, tenía el G2 estándar es el que tú tienes, ¿vale? Y tenía este, el 4K, y luego tenía Neo también porque lo estaba mostrando. Igualmente estaba lo de Iberia que se anunció hace poco, que estaba creciendo en los vuelos, estaba allí también la demo, he podido ver el software y, bueno, pues igual que lo que tienes en la tablet esta que tienes en el avión, puedes elegir por categoría, tipo de contenido, pues es lo mismo, pero en realidad virtual y todo controlado por la vista y, bueno, genial. O sea, el visor, ya sabes tú, la calidad que tiene esa pantalla, pues para ver películas y contenido. No, no, es una noticia muy buena que Iberia, y además empresa española, esté intentando meter, porque cuando te pones un visor en el avión, me lo puse hace, el año pasado, la gente se paraba, te preguntaba, te miraba súper raro. Bueno, si eso empieza, incluso alguna línea aérea puso en duda que la seguridad, que creo que lo hablamos en algún podcast, la posible seguridad que tendría si el avión se está cayendo, yo creo que te darías cuenta, todavía no entramos en el metaverso como para olvidarnos que te vas a pegar un castañazo en un avión, pero bueno. Y aquí os adelanto de la entrevista que hemos tenido con ellos, esto sí que, bueno, me apetece compartirlo, que Pico está trabajando en un nuevo visor 6.2, y bueno, eso es lo único que puedo decir ahora mismo, pero que ya sabéis por dónde voy, pues, pues, hola. Hombre, está claro, la competencia va a ser bestial, vamos a vivir un momento muy complicado para nosotros, que nos gusta la divulgación, porque nos vamos a encontrar tantos visores a la vez, y todos compitiendo en el mismo rango, que las vamos a pasar canutas para probarlo todo y contestar vuestras preguntas al usuario, bueno, pues, también se va a encontrar ahí un plantel enorme de visores, que al final es muy buena noticia, porque la competencia es lo que hace que esto tire para adelante, así que, que genial. Pasamos, si quieres, a la R, ¿no?, porque la realidad aumentada, yo creo que junto con el 5G, que terminaremos este podcast hablando de él, eran los dos grandes, las dos grandes noticias que esperábamos, ¿no?, el 5G, porque, bueno, eso va a desbordar hasta las neveras y los microondas, llevarán 5G, pero el AR era un hito, ¿no?, iba a salir la Sololens 2, se iban a plantarle cara a esa casi secta, que es el Magic Leap, llegaste, pudiste probar, además, el Hololens, has hecho un montón de fotos, ¿qué tal la experiencia? Habiendo probado también las Magic Leap, que sé que las has probado. Sí, sí, bueno, yo, la verdad es que Hololens 2, el diseño es genial, el tema de levantarte la visera, o sea, todo eso lo han bordado, y, a ver, yo no sé si es el triple de confort, como dijeron en la conferencia, pero sí que se nota más cómodo y, desde luego, que es un gran avance, porque, como recordaréis, quien había probado Hololens, en la primera versión, te tocaba en la nariz por delante, ¿vale?, y aquí es todo libre, no te toca la cara para nada, simplemente se sujeta en la frente, es como verte una gorra, prácticamente, y se reparte el peso que lleva detrás el procesador y la batería, y la experiencia bastante sencilla, tú te lo pones, enseguida te calibra el tema del seguimiento ocular, y luego, pues, lo que yo pude probar fueron dos demos, una de una reparación, asistencia remota, ¿vale?, que esto, la verdad, es que va a revolucionar el tema, porque tú imagínate que te puedan hacer señales, o sea, marcarte puntos en realidad aumentada, toca este botón, ¿no?, o sea, de hacer una flecha y tú la ves en realidad aumentada. Sí, 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 y la otra demo era la colaborativa, ¿vale?, que podías coger objetos y dárselos a otra persona, y en este sentido destacar primero que las interacciones, como se pudo ver en la conferencia, pues tienen algo de latencia, quizás tú con el software lo puedas mejorar, pero de momento sí tiene esa pequeña latencia, pero es muy intuitivo, o sea, coger las cosas tal cual, de hecho al principio me dijeron, no, no, cogerlas, cogerlas con las, o sea, abriendo la mano y cogiéndola bien, como si cogiera un objeto real, ¿no? Sí, que ya no hay que hacer la pinza esa que teníamos que hacer. Ya no hay que hacer el pinch, que le dicen, y el tocar los botones, pulsar el botón, como se pudo ver también, un slider de estos que agarras y lo mueves para elegir varios valores, de arriba a abajo, hacia los lados, igualmente, todo muy intuitivo, ese aspecto es genial, coger objetos, redimensionarlos, todo increíble. Bueno, la gente pensaba que iba a haber un visor 2.0 y ya sabéis como robianos lo que nos pasa en este mundillo a todos, que las expectativas son tan enormes que luego cuando llega el equipo no cumple o no llena todas esas expectativas que teníamos, esos sueños de delirios, de grandeza, porque hay mucha gente que ya empieza a decir que las HoloLens 2 deberían haberse llamado HoloLens 1.5. Es una mejora de FOB, pero no añade cosas que, por ejemplo, Magic Leap sí que tiene, que son los focos. O sea, dos planos de focos, acordaros que lo hablamos en el Virtual Pixels que dedicamos a las dos gafas, a los dos visores AR, Magic Leap tiene dos planos, dependiendo de dónde estés mirando, un objeto más allá de tres metros o un objeto que esté más cerca de un metro, cambia el foco. HoloLens, yo pensaba realmente que iban a meter esa tecnología porque ya estaba testeada y superada, ¿se queda con un plano de foco solo? Sí, efectivamente, nos pudieron confirmar que era igual que el primero en ese sentido y no es un gran salto respecto a Magic Leap y el resto de cosas, ¿vale? Sí que es verdad que tiene algo más de FOB, pero tampoco es una exageración, ¿vale? Yo con ambos tenía que estar un poco en la cabeza mirando hacia abajo para ver si estas cosas también es verdad que soy alto y, bueno, lo abro por el FOB vertical, ¿no? Pero sí que da la sensación de que te enteras mejor de las cosas, ¿vale? No es como antes que, bueno, ya sabéis, la pantalla de antes, creo que según comentan, son 30 grados por... No, no, era muy pequeñita, sí. Era ridículo. La experiencia era muy buena porque yo me enamoré de las HoloLens, pero le echabas en falta continuamente el FOB. No sé, a mí me sorprendió para mal, o sea, todas las ganas que le teníamos a HoloLens 2 porque pensábamos que iba a plantar batalla a Magic Leap. O sea, Magic Leap está en torno a unos 2.000 y pico euros porque se pueden comprar ya. HoloLens han salido a un precio 3.500 dólares, casi 4.000 euros en España con impuestos y aduanas, un precio prohibitivo. Además, ellos mandando mensajes porque vimos la Keynote y fue mensajes muy contradictorios, ¿no? Por un lado te decían que sí, que era para el consumer, pero por otro lado el desarrollador diciendo que va, esto no es consumer para nada. No sé si es que tienen que poner algo de orden ahí dentro de Microsoft. No sé si alguien va más deprisa de lo que debería. Pero tú lo viste muy, muy enfocado al mundo profesional. Sí, sí, claro. Efectivamente. Es que ahora mismo es eso, es eso, es para profesional. O sea, los 3.500 que te anuncian. Y solo por comparar así con Magic League un poquito, mi sensación es que el tracking funciona mejor en HoloLens 2, ¿vale? O sea, cuando digo HoloLens me refiero ya al 2. Y creo que, o sea, lo que has comentado hace un momento de los planos, las cosas de cerca, el ver las cosas de cerca creo que se ve mucho mejor con Magic League, precisamente supongo que por lo que comentas, de que tiene los dos. Bueno, es más natural. Al final es más inmersión. Porque si tú miras algo que está en un plano y lo demás está desenfocado, es mucho más natural. No es lo que duda cabe. Que no lo haga HoloLens. Bueno, tampoco es tan necesario. Quiero decir que eso no deja de ser un punto... No, es que tú ves bien cosas. Con HoloLens también puedes ver cosas cerca. Claro, es un punto, a ver, y sin que se nos malinterprete, pero un poco estético. Al final, si tú estás trabajando o las estás utilizando para ver un vídeo, bueno, que tenga puntos de foco añade inmersión, pero no es tan necesario. Entonces, bueno, a ver, yo tengo curiosidad por ver cómo se mueven, sobre todo los desarrolladores, que son los que hacen que estos inventos tengan sentido. Porque quien no programe para HoloLens lo hará para Magic League y al final alguien se llevará el gato al agua y se hará dueña de la R. Pero así por decir, si tú me dijeras, oye, ¿cuál quieres? Yo me iría con HoloLens 2. O sea, por la economía y por la experiencia y por... Es que es Windows, ¿no? Al final, yo que sé, falta muchísimo desarrollo en Magic League y falta mucho consumer en general. Como para poder decirlo 100%, nos quedamos con este. Las pruebas que hicimos en directo, ya las visteis, bueno, es todo muy anecdótico. No hay aplicaciones de vida o muerte de esto me lo voy a poner yo por la calle porque, bueno... Yo creo que está un poco en la mano de Microsoft. Yo lo veo enfocado también al mundo profesional, pero también al usuario, pero de momento no te las puedes comprar. Pero imaginar, por ejemplo, Microsoft que patrocina, no sé si sigue patrocinando o ha patrocinado a Real Madrid y siempre está con relación. Imagínate ir al Bernabéu y que tengan un sector de la grada con 40, 50, 100 HoloLens y que la gente se las ponga. Imaginar el partido con todas las estadísticas, algo bien hecho. Yo creo que por ahí pueden tirar, pero porque si no captar al usuario de casa a gastarse ese dinero con tan pocas aplicaciones, lo veo difícil, ¿eh? Pues sí, la verdad es que... Bueno, estos son los comienzos. Igual que fueron los comienzos de la VR, estos son los comienzos de la AR en 3, 4 años. Seguramente dentro de 3 Barcelona World Congress empezaremos a ver gafas parecidas a otras que llegaste a probar que se llamaban las Enreal, ¿no? De la Real Life, de la marca Enreal. Sí, no Unreal, sino N-real. N-real, sí. Sí, son como unas gafas de sol, pero no... A ver, el aspecto parece así, pero son más gruesas de lo que son las lentes, lógicamente. Y lleva también cámaras para posicionamiento absoluto y se ven bastante bien, ¿sabes? Y no tienen un Ford muy pequeño, ¿vale? Sí que es verdad que es inferior al de los Lens. No sé exactamente cómo hay el día ahora mismo, pero está bastante bien para lo que son, ¿sabes? Y lo bueno es que... Son muy livianas. O sea, esto empiezan a ser... Sí, 82 gramos o algo así, creo. Claro. O sea, empiezan a ser gafas que te pondrías por la calle y además empiezan a parecerse algo que en un futuro muy cercano podría tener Apple en mente. O sea, algo con estilo, algo... No sé, es que la verdad es que a mí me sorprendió cuando me mandaste las fotos. No sabía que se estaba llegando a una miniaturización tan especial, ¿no? Con poder meter todo ahí, porque está todo. Bueno, en realidad lleva un móvil. Y que se ve lógico. Tú te ves a alguien por la calle con estas gafas y bueno, te pueden llamar un poco la atención, pero imaginar ir con HoloLens por el supermercado. O sea, dices eso. Es que lleva eso en la cabeza. Pero estas gafas ya... A los dos días te partes. Sí, sí, bueno. Es el futuro, porque además de Unreal, había una gente que nos comentaste que estaban haciendo un prototipo de lentes también, ¿no? O sea, te refieres a algo del prototipo este grande, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. En este caso, más que lentes, es de pantallas. O sea, es tirar a la basura lo que tenemos a día de hoy de tecnología de pantallas y coger algo nuevo, ¿vale? Que es parecido a los light fields, los campos de luz, no sé exactamente cómo funciona internamente, pero para que nos hagamos una idea, es eso, es con la propia luz de una forma real o sea, no emular, sino que tu ojo va a enfocar un objeto cercano igual que lo hace en la vida real, ¿vale? Y vas a poder ver el del fondo y mientras que se pone borroso el de delante, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso necesita muchas imágenes porque, bueno, estuvimos hablando también alguna vez de ellos, lo de las cámaras litro. No, no, pero esto no tiene nada que ver. Según me ha comentado, le dicen light fields, pero en realidad no es el término correcto, pero tampoco es que tenga un término que no me ha sabido decir exactamente. ¿Pero eso es parecido a lo que está haciendo Otoy también o no? Tampoco tiene nada que ver porque Otoy sí que era muy parecido. No sé exactamente internamente porque tampoco sé lo que lleva eso, pero según me ha comentado es algo que, bueno, nuevo, no sé si nuevo o nuevo, ¿vale? Pero que ellos tienen ese prototipo grande pero porque han querido ver hasta dónde puede llegar, ¿vale? Y ellos tienen ya prototipos más pequeños que tienen que, que están tratando de conseguir la misma calidad que el grande. Yo es que soy muy escéptico, Yo a mí, después de que Magic League estuviera años contándonos cosas y luego cuando las tuvimos en la mano y estuvimos investigando, era la misma, misma tecnología de las guías de luz que utilizaba HoloLens, dices, tío, por eso que a mí esta gente que te viene y te dice, no, esto es completamente nuevo, no tiene nada que ver. Vamos a verlo. He podido verlo y probarlo y la verdad es que se ve genial y funciona bien pero claro, que llegue eso a convertirse en algo comercial ya lo veremos. Pero tú, es que no entiendo muy bien la foto, tú llegas ahí es como un catalejo, tú pones el ojo y luego hay una, ¿qué probaste? ¿un vídeo? Mira, ahora mismo tiene un radio de 5 milímetros que es lo que te proyecta a la retina del ojo, ¿vale? Entonces, si tú mueves el ojo y te salen esos 5 milímetros, pues ves negro ese trozo que te salga, ¿vale? Esto es un prototipo y bueno, me ha comentado que lo ideal sería que este tipo de, o sea, que te cubra tu pupila, ¿vale? el radio, eso de los 5 milímetros que te cubra la pupila y con seguimiento ocular tú mueves eso lo que te llega al ojo, ¿vale? Madre mía, o sea, bueno, esto será un poco afición todo, pero bueno, para este año querían las ideas, para este año querían hacer ya algo y bueno, algo no a nivel comercial, ¿vale? Pero bueno, poco a poco está bien que investiguen y que bueno, quién sabe, en el futuro a lo mejor tenemos contexto, ¿no? Y luego ya, bueno, hemos hecho un resumen de casi todo, faltaba el gran 5G, ¿no? La piedra angular de todo el Barcelona World Congress, toda la tecnología que viene va a estar basada en el 5G, si no tienes 5G no eres nadie, estas cosas que pasaban con el 3G, con el 4G, ahora el 5G que, bueno, yo qué sé, es como, van a hacer magia, no, o sea, ya más allá, porque estamos viendo que hablamos y echamos cálculos de las latencias que se pueden tener para la realidad virtual, estábamos viendo todas las latencias internas luego de los equipos y resulta que son capaces de hacerlo, ¿no? No sé, no sé de qué manera, no sé qué teléfono, no sé qué sistemas están utilizando que están rompiendo todos aquellos límites que nosotros pensábamos que habíamos llegado a ellos, no sé, pero bueno, te dio la impresión de que como desde fuera el 5G estaba hasta en la sopa allí o es solo las fotos que nosotros vimos en los telediarios y las crónicas. El 5G está en todos lados y de hecho Qualcomm llevaba sus camisetas con 5G, ¿sabes? Pero el 5G aplicado a realidad virtual pues ya menos, ¿no? Pero lo que es el 5G en el Movebox Congress, claro, este año y el anterior pero para la realidad virtual será el 6G que dice Donald Trump que lo va a impartir ya este año. Sí, a ver, de realidad virtual solo pude probar dos cosas, una en el stand de HTC y otra en el de Qualcomm. Voy a comentar primero la HTC porque fue la primera que pude probar y en este caso era con, bueno, HTC anunció un nuevo producto, el 5G Hub, bueno, esto es para vídeo principalmente ahora mismo porque para VR era una prueba de concepto lo que estaban haciendo allí y era con Superhot, tú podías jugar con Video Focus Plus a Superhot VR con tus controladores y todo el posicionamiento y bueno, yo cuando me puse esto pues es que nada más mover la cabeza hacia adelante dar un paso y tal ya dije madre mía, esto tiene una latencia increíble, o sea, esto no va a fino y vamos, comparado con los... y los controladores que ya de por sí con las pruebas normales ya estaban, no iban finos del todo pues aquí ya era exagerado, ¿no? Y bueno, aún así pude jugar, ¿vale? Me conozco Superhot VR, me pasé todas las rondas seguidas rápidamente y... a ver, comprar concepto está bien, según luego pude consultar estimaban que había unos 30-40 milisegundos de latencia. Toma ya, a ver, recordar, olvidarnos que la realidad virtual más allá de 11 empiezas a sentirte mal. Una bofetada. Sí, de hecho, cuando tú girabas a la izquierda, a la derecha de la cabeza podían ver cómo faltaba imagen, veían negro y de pronto ya aparecía. O sea, que son todavía... A ver, esto es una prueba de concepto como decía y ellos mismos me dijeron esto tiene que mejorar y con el tiempo ellos creen que va a ser la misma experiencia que tenemos en casa ahora mismo. O sea, que eso ya habrá que verlo. Sí, yo creo que es peligroso mostrar estas cosas. Hombre, va gente profesional se supone la feria, pero... no sé. Sí, a ver, espero que no sea eso lo primero que pruebe alguien de VR, ¿no? Y se empiece a ver eso. Por eso, por eso. Pero no creo, no creo. Y luego Qualcomm tenía dos pruebas de cinco... Bueno, la de Acer Viewer que es de Nest VR que es un vídeo con posicionamiento absoluto que está grabado en un acantilado y el vídeo sería genial y en verdad te podías inclinar un poquillo y eso pues ya sabéis que te da mayor inmersión cuando tú ves un vídeo a poder hacer eso, ¿no? Y aquí no... Al ser vídeo es muy diferente a lo de la experiencia de jugar con lo cual aquí no percibes esa latencia ni, no sé, aquí todo iba bien. Bueno, espera, perdona, me he confundido, es que esta iba portable. Es normal que fuera bien. Las que he probado han sido después, ¿vale? Es que como era de Acer también, era una de 5G que estaba en otra zona y era una escena de bastante calidad y la estaban transmitiendo por lo que os digo, por 5G, ¿no? Claro, si esto lo hablamos en su día, el 5G, el problema es quitando ya las latencias internas a la latencia propia del sistema que esté generando. Imaginaros si vuestra tarjeta gráfica no puede generar eso, la cantidad de frames por segundo, añádele que lo estás enviando a mil kilómetros de distancia con la velocidad de la luz que está ahí y es la que es, con lo cual, bueno, el 5G te tendrías que traer el servidor casi casi a tu casa. O sea, se convierte al final en un Wi-Fi pues como el Wi-Fi este que estábamos hablando de de wireless de Vive, una banda muy casera, ¿no? Más allá de las grandes antenas que pongan de telefonía móvil. Pero bueno, oye, también no será la última ni la primera que la ciencia nos sorprende y no sé, de alguna manera con algún tipo de compresión, con algún tipo de buffer o algo consiguen consiguen solucionarlo. Bueno, yo creo que ha sido una feria enorme en cuanto a VR y AR porque veníamos del año pasado que fue un valle un desierto un poco duro para todos porque no terminaban de salir las cosas y hemos hablado de Cosmos, de Quest, de Barjo, de Acer, de Beifel con el Pro-Eye, con el Focus, con Pico, hemos hablado de HoloLens 2, Unreal, todo el tema de la nube con 5G, la tecnología esta nueva que decías que parecida a la Ray, o sea, que ha habido un montón de historias que se tendrán que ir concretando en los meses siguientes. La siguiente feria, ¿cuál es? ¿El PAX East? ¿La de Boston? La GDC. La GDC, ahora yo, sí. Vale, o sea que, bueno, esto va ya de corrido. Lo que sale en Barcelona, aparecerá en la GDC, luego llegará a PAX y en un parpadeo lo tendremos ya para hacer reviews de todo esto que os hemos contado. Si no recuerdo mal, en un mes o así, creo que en la GDC va a haber alguna anuncia interesante. oculus va a la GDC. De hecho, lo estoy diciendo ahora mismo y no recuerdo si me lo han dicho off the record o, pero bueno, dejo eso que, bueno, tampoco es lógico que va a ser así, ¿vale? Porque es que todos esperamos algo. Así es como hay que terminar un podcast, con un clickbait de esos enormes, un clickhanger. No os esperen, vamos, lo que va a salir es increíble escucharnos en el próximo podcast. Ahora, en serio, creo que, bueno, has hecho un trabajo estupendo como todos los años, real o virtual al pie del cañón en las ferias más importantes, haciendo un trabajo que, de verdad, que los que lo hemos hecho podemos decir que es muy difícil, son muchas horas, muchas colas, hablar con muchísima gente. Seguramente te hayas traído más entrevistas de las que vas a poder asimilar. Sí, hay bastantes cosas ahora que, bueno, yo lo iré sacando poco a poco, pero ahí llegarán todas las entrevistas, las impresiones y demás un poco más en detalle de lo que hemos hablado hoy. Y, pues trata de descansar, muchísimas gracias por el esfuerzo, por traernos todas estas noticias y comentarnos tus impresiones y, bueno, ya nos vamos hablando en sucesivos podcast. Sí, nada, pues eso, muchas gracias también vosotros por estar aquí, porque hay que decirlo todo, de noche y estamos aquí al pie del cañón para llevar la última hora, así que, nada, muchas gracias a todos, Robianos, también por estar ahí y seguirnos. Hasta la próxima, Robianos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!